Desde hace tiempo, pero yo, hoy tú voy Sentiré tu amor, y ya no sé lo que sería No sé vivir, si tú estás Cada rumor que llega a mí, me hace soñar Ya estás aquí, siento tu erre cuando a mí Ya despertando, ya no estás Murió la flor de mi Tu esencia se quedó Y tu risa infante, crezó mucho Las noches por eso No brilla más eso Desde que tú no estás Llora estoy ¿Dónde estás? ¿En qué otras labios tus caricias dejadas? Mientras que ese aquí cardecuardo es Un mar viento para mí Murió la flor de mi Tu esencia se quedó Y tu risa infante, crezó mucho Ya, las noches por eso No brilla más eso Desde que tú no estás Yo realmente soy La, 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 la Du, 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 du Gracias por ver el video